Durante el último esfuerzo del viajero, este liberó cientos de espectros, pequeñas inteligencias artificiales enviadas para buscar a grandes guerreros muertos desde hace tiempo para traerlos de vuelta a la vida como guardianes, empuñando los poderes de la luz para así defenderlo. He hecho varios vídeos tratando temas más al detalle como por qué los espectros están ligados a un solo guardián, qué factores tienen que ver para si pueden ser revividos o no y sobre montones de los datos y las historias que mencionaré en este vídeo, pero para ahorrarnos dolores de cabeza y un vídeo que podría durar horas no voy a detallar ese tipo de datos, pero podéis encontrar muchas de esas explicaciones e historias en mi lista de reproducción del lore y historia de Destiny y Destiny 2 si queréis profundizar en ellos. Resumiendo, los espectros estaban ligados a un solo guardián y estos tenían que tener un mínimo de luz dentro para poder ser revividos. Durante esa época se formó también la vanguardia, una élite de guardianes que coordenaban las defensas de la última ciudad, organizaban asaltos a fortalezas enemigas, hacían dementores para nuevos guardianes y los enviaban a investigar y realizar otras tareas con el fin de defender y hacer prosperar la última ciudad. Durante el colapso, muchos humanos abandonaron la última ciudad y otras zonas de conflicto. Algo les ocurrió en la profunda oscuridad del universo que terminó convirtiéndolos en una nueva raza. La nave de colonia Yang Liwei fue engullida por una singularidad que había sido creada por la batalla entre el viajero y la oscuridad. Marasov, que fue la primera en entrar en dicha singularidad, se convirtió en la primera insomne y al ser la primera creó las reglas y leyes del universo bolsillo donde se encontraba. Los insomnes renacieron dentro de ese universo en un planeta conocido como Distributario, que por aquel entonces habitaban 40.891 insomnes. Eventualmente, los insomnes también crearon un puesto de avanzada en el cintrón de asteroides en la Recife, desde donde la reina Marasov gobernó a los insomnes y la casa de los kairos durante un largo tiempo. Al mismo tiempo, los exo, sin una inteligencia central que los controlase, se volvieron conscientes e independientes y podían actuar a su propia voluntad. La mayoría de guardianes trabajaban por defender la tierra, al viajero y a la última ciudad luchando contra cualquier amenaza, incluyendo la oscuridad. Pero, otros guardianes no tenían objetivos tan nobles. Los conocidos warlords, o señores de la guerra, comenzaron a usar su poder para controlar áreas completas y a la gente que vivía en ellas, aprovechándose de ellos. Los señores de la guerra solo buscaban más poder y más control sobre la gente, instigando miedo en ellos y actuando con puño de hierro con tal de cumplir sus objetivos. Fue entonces que los guardianes Radegast y Perún decidieron pedirle ayuda a Saladin y a Yolder para reclutar a más guardianes y así formar los señores de hierro y enfrentarse a los señores de la guerra. Eventualmente, fueron recuperando el poder y el control que los señores de la guerra poseían sobre sus tierras. Fue entonces cuando apareció el exo Fairwinter, un señor de la guerra, que terminó cambiando de lado para unirse a los señores de hierro y ayudarles a terminar con los señores de guerra restantes. También cediéndoles el pico de Fairwinter, que sirvió como el hogar desde el que los señores de hierro vigilaban y defendían sus tierras. Y ahí es donde juraron que los señores de hierro estaban para defender la humanidad y no para abusar de ella. Alrededor de esa época, la gente ya comenzaba a reunirse bajo la última ciudad para comenzar el intento de reconstruir la edad de oro. Fue entonces cuando los caídos nos encontraron y tomaron lugar los eventos de la batalla de los seis frentes. Una batalla contra los seis ataques de los caídos. Y pese a ser una batalla brutal, ninguno de los seis frentes cedieron y defendieron con éxito la última ciudad. Fue entonces cuando los señores de hierro fueron a las instalaciones de Clovis Bray en Marte en busca de la tecnología de la SIVA, capaz de devolvernos a una edad de oro. Eso los terminó llevando a la cámara de replicación SIVA en la Tierra. Sin embargo, durante la misión despertaron al estratega Rasputin, quien en ese momento y en su estado identificaba al viajero y a todos sus asociados como enemigos, de hecho como desconocidos. Y como medida de seguridad los encerró en la sala, terminando con todos los señores de hierro, salvo con Saladin que logró escapar y Efredith que no se encontraba en esa misión. Ahora, como pequeña pero importante historia, cabe mencionar que el estratega Rasputin creó a uno de los señores de hierro más importantes, a Felwinter. Originalmente Felwinter era el golem, es decir, el cuerpo a través del que Rasputin estaba aprendiendo lo que era ser humano, lo que era tener emociones y saber si sus valores estaban alineados con los nuestros para tomar mejores decisiones. Resumiendo, quería vivir la vida y saber lo que era para aprender de ella. Pero tras la primera muerte de Felwinter y ser resucitado por un espectro como guardián, perdió la capacidad de aprender a través de Felwinter y, resumiendo, ya no podía usar a Felwinter. Fue entonces que usó la SIVA para atraer a Felwinter y a los señores de hierro a la cámara de replicación. Es decir, que mientras ellos creían estar yendo hacia lo que buscaban, realmente los estaban atrayendo a ese lugar como cerro. Y ahí, Rasputin terminó con todos los señores de hierro y con su hijo, Felwinter. Yolder, durante la batalla, se dio cuenta de que la SIVA terminaría con todos y decidió encerrarse en la sala, haciendo estallar una explosión con la que esperaba detener la SIVA. Como dije, los únicos señores de hierro que lograron escapar fueron Lord Saladin, que escapó justo a tiempo, y Efridit, que no formaba parte de aquella misión.